Vamos a compasar este tema con el primer especial de mi compadre César Mi compadre César, mi compadre César, ¿cómo le puso este compadre César? ¿Esta noche? ¡Vámonos! ¡Muy linda, gaita! ¡Uepa, uepa! ¡A esas buenas noches! ¡Vamos de tira! ¡A esas buenas noches! ¡A esa gran acción de Chics, ¿ve? ¡Vamos de ser! ¡Doló a mi condición se viva así! ¡Vámonos! ¡A mi compadre César! ¡No me gare los y unos besos! Vamos a la canción desgastada, gracias, 2, 2, 3. Espera, gracias, ahí. La canción fuerte. ¡Ot! ¡Ot! ¡Oh, yeah! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora se te va a robar la pala, compadre. ¡Se salí! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora se te va a robar la pala, compadre. ¡Se salí! ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a las chicas, Percy. Ahora se nos regresemos a chicos solitarios. Vamos hasta la próxima de la serie. ¡Vámonos! ¡Ruimos! ¡Bien! 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 Esa es flautina, compadre César Grita, gaita Vamos ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!